Largaron el Clásico Necochea. Trata a ser la delantera el 1, Watching Traitors. Saca pequeña ventaja sobre el 3, Apolo 11. Más abierto carga el 5, Capitán Payasito. En línea con el 6, La Quijana. Los competidores recorren ya los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Por dentro el 1, Watching Traitors. Pequeña ventaja sobre el 8, Venerancia. Acerca el número 3, Apolo 11. Más abierto carga el 13, Cantazo. Frente a la señal de los 500 metros. Continúa la lucha en la vanguardia. Abierta el 8, Venerancia. Sacando pequeña ventaja sobre el 3, Apolo 11. Entre ambos el 4, Taita de Clásico. Desde el fondo viene atropellando el 13, Cantazo. Últimos 300 metros de carrera. Continúa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta el 8, Venerancia. Saca ventaja sobre el 5, Capitán Payasito. Por dentro el 3, Apolo 11. Últimos 50 metros de carrera. Sigue la lucha en la vanguardia. Domina el 5, Capitán Payasito. Pocos metros sin por el 5, Capitán Payasito. Con apreciables ventajas sobre el 8, Venerancia. Y cruzaron el disco. La victoria fue para Capitán Payasito. Bueno, Adwin, hablábamos recién que es un caballo muy rendidor. Hizo las cosas muy bien. Claro, este caballito siempre de potrío ha sido buen caballo. Ha ganado buenas carreras. Pero después, bueno, se tiró abajo un poquito. Y lo importante es que un caballo fuerte. Este se hizo más caballo cuando descansó. Y ya ganó las carreras cortas, siempre en 1.200 hasta 1.400 ha ganado. Pero es muy ligero, estaba muy ligero. Y las últimas carreras siempre salió adelante, pero le pelearon, viste, si al final se paraba. Y bueno, lo optamos en bajar la distancia para que corra ahí, o tranquilo. Y bueno, y acá se agarró muy bien en 1.000 metros, espectacular. Pasó con mucha autoridad a ganar. Claro, claro, ahora lo afirmé, me quedé atrasito esperando. Pero después cuando ya lo moví, le arrancó fuerte. Edwin, gracias y felicitaciones. Gracias a ti. Así que pudimos escuchar las palabras de Edwin. Talabela no condujo a la victoria Capitán Payasita en el Clásico. Necochea listado disputado asistentes aquí en San Isidro.